Mete con todo Johnny, Ortigosa que mete, Giniasuke va, Sanpedri que se queja Y ahora fuerte, le detrás del partido, tiene que tener el partido Rapalini, fue muy fuerte, Giniasuke en Sanpedri, fue pelota pero También se llevó algo, Sanpedri, esto pasa a los 10 minutos del primer tiempo, se calienta el partido en la luz Creo que es después de la pelota Después le mete un poco la suela, ahora Ahí lo marcó todo, lo marcó todo, si, si, si Llegó dos pelotas y después dejó la pierna arriba, le metió un cachazo terrible No es vehemencia para trabar, sino es fuerza para hasta quizá lastimar Lo era uno Gracias.